Así es, sí hermanos. Muchas veces para poder romper con las estrategias y entrar un poquito en confianza con el cliente cuando entra al concesionario, una de las maneras de poder hacerlo es hacer preguntas abiertas y bueno, empezar a hablar de temas que no sean concretamente dirigidos al coche, sino hablar de, bueno, de política, hablar de economía, hablar de temas que un poco vayan rompiendo el hielo y vayamos entrando en confianza y empezamos a conocernos y esto es como una especie de combate, de rinsay, porque acá el asunto está en que tenemos que relajarnos, ¿vio? Cuando uno se relaja y empieza a conversar, empieza a hablar y a veces que el tema se pone interesante, ¿vio? Porque pasan a veces 15 minutos, 20 minutos, unos 40 minutos y nos olvidamos que estamos en una concesionaria y tenemos que entrar en el coche, ¿vio? Y nos enredamos en las preguntas y en las historias. Entonces, ¿sabes qué? A veces pasan estas cosas y yo lo entiendo un poco a Pedro, porque a Pedro le pasó esto, hermanos. Entonces, ¿sabes qué? A Pedro, allí por Mateo 18, 21, no sabía cómo preguntárselo al Señor. Porque él tenía una historia un poco especial, ¿oíste? Pedro, es que Pedro era un espectáculo, era un espectáculo y yo creo que el Señor lo eligió expresamente, ¿no? Él tiene unos dramas y dice, Señor, vos sabés que tengo unas cosas que te quiero preguntar, pero no sé cómo empezar. A ver, hasta que llegó un momento de confianza y se lo larga nomás el asunto. El Señor ya sabía por dónde iban los tigros, porque el Señor en esto tenía una gran capacidad y una gran habilidad, ¿no? Y dice, Señor, a ver, ¿cuántas veces tengo que pronunciar a mi hermano? Si me ocurre, lo tengo que pronunciar hasta siete veces, nada más, porque hay uno que me saca la casilla y está todo el día fastidiándome. El Señor, cuando escucha este comentario, un poco con una mirada amorosa y comprensiva, le responde con un dicho propular de la casa, ¿no? Le dice, mirá, lo vas a tener que pronunciar setenta veces siete. Como diciéndole, mirá, Pedro, mirá, escuchá lo que te voy a decir. Lo vamos a tener que perdonar siempre. Lo vas a tener que perdonar siempre. Y tal vez esta respuesta yo te la quiero hacer hoy también a vos, hermano oyente, amigo, que está siendo golpeado a veces por circunstancias, pero a veces por personas en concreto. Y a veces esas personas pueden ser tu mismo esposo, esposa, tu hijo, el vecino, lo vas a tener que perdonar. Y acá hay una razón, porque el Señor después les explica una parábola, si ustedes se tiran un poquitito en el pasaje, ahí en Mateo 18, del 23 al 35, les da una razón y les explica, ¿no? Pero yo te voy a dejar a vos dos situaciones claves por las que te va a convenir perdonar en esta mañana. La primera, porque si no lo haces, si no perdonás, vas a vivir con un resentimiento permanente en tu corazón. Y esto te va a causar un dolor muy grande a vos. Y lo segundo, es que no tiene ningún sentido indisponerte con el Señor. Y lo vas a obligar a que te encierren en una prisión y que seas torturado. Porque si vos lees después el versículo 34, lo expresa tranquilamente así, lo dice así. En el mismo capítulo dice, el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Vos leeslo con tranquilidad del pasaje. Hermano, la invitación de esta mañana es muy clara. Es muy clara. Nos conviene y te conviene, por cuestiones de tu corazón, perdonar. Perdonar y vivir una vida en abundancia. El Señor te invita a usar y a moverte en este tema de esta manera. Hermano, te invito a que vos tengas esta posibilidad de probar y de pedirle al Señor que te dé fuerzas, ánimo, para utilizar esta salida y no caer en el resentimiento, no caer en el engaño y no caer en esa indisposición innecesaria. Hermano, que el Señor te bendiga, que tengas la posibilidad hoy de perdonar y que disfrutes de una vida abundante. Chao, hermano, que el Señor te bendiga. Hasta luego.